Amigos televidentes, la costa oaxaqueña es el centro de grandes culturas prehispánicas como es la cultura zapoteca, la cultura mixteca, la cultura chatina y la mezcla de las influencias afromesticias que se asentaron en esta zona de la llanada de la costa oaxaqueña. Hoy tenemos el honor de tener a un excelente arqueólogo, antropólogo, gente que viene interesada precisamente en conocer las raíces de un pueblo que se ha cimentado a través de los siglos y que precisamente es la cultura prehispánica de los zapotecas que cubrieron gran parte del territorio oaxaqueño, desde la zona en límites con Puebla hasta llegar prácticamente a los límites con Oaxaca, hasta una garita que hay allá en el pueblo que se llama Jojo, en los valles centrales. Estaba una de las últimas garitas del reino zapoteca. Quisiera que nos platicaran un poquito, sabemos que ustedes están muy interesados y que le platiques a nuestro teleauditorio cómo surge el interés de la universidad, si les tengamos que dar tu nombre y a qué te dedicas. Sí, perfecto. Me llamo Guy Hepp, soy estudiante doctoral de la Universidad de Colorado en los Estados Unidos. Estoy aquí en la costa de Oaxaca haciendo mi proyecto de disertación sobre un sitio arqueológico adentro del Parque Nacional de Chacaua. Sabemos que poca gente sabe que uno de los núcleos poblacionales prehispánicos se asentaron precisamente en esta zona. ¿Alrededor de qué año más o menos tiene usted calculado? Pues parece como el sitio estaba ocupado desde casi hasta 4.000 años. Es muy temprano para esta parte de Mesoamérica. Sabemos también que se han hecho algunos estudios, pero que no se han podido concretar muchas teorías, sobre todo no hay estudios muy concretos sobre esta presencia prehispánica en esta zona lagunar, en la zona de las embutadoras de los ríos. Hasta ese momento, tu equipo de trabajo, ¿qué avances han tenido en esta dirección? Pues en el sitio donde estamos trabajando, solamente hemos empezado un poquito. Estamos estudiando desde como 3 años y estamos haciendo un mapa del sitio, estamos haciendo algunas excavaciones. Tengo interés en ver si hay relaciones entre la vida doméstica de los antiguos y su organización social y además su dieta, estas cosas. Mi estudio está muy joven, pero mi profesor, Arturo Joyce, estaba estudiando aquí desde las 80, como 25 años, en esta región de la Costa Chica. En los avances que tiene el equipo de investigación de ustedes, ¿ya ha encontrado algunos vestigios que nos puedan dar una luz sobre la cultura de los antepasados de mixtecos? Pues en el sitio donde estoy trabajando, pensamos que estaba ocupada antes que vienen los mixtecos aquí de la costa. Pensamos que estaba ocupada durante una época cuando los zapotecos y los chatinos no han separado. Entonces son como antepasados de los chatinos y zapotecos. Pero además de estudios de sitios más nuevos, en el mismo lugar, aprendemos mucho sobre la historia de los chatinos y luego, en lugares como Titútepec, donde ha trabajado mi amigo Mark Levine. Aprendemos mucho sobre esta época cuando vienen los mixtecos aquí de la costa. Hay antecedentes, sobre todo en la zona de Titútepec, que fue uno de los primeros asentamientos de los españoles. En los códices se habla del cerro de la Yutuzá, donde algunos españoles platican ya la presencia de algunas tribus que fueron expulsadas por uno de los encomenderos españoles. ¿Ustedes hasta este momento tienen algunas bibliografías sobre esta etapa donde llegan los españoles a esta zona? Sí, para la época cuando vienen los españoles hasta la costa, hay algunos documentos que nos dan mucho interés. Especialmente hay documentos que han hicido la población indígena, como documentaciones de la ley, de la ley colonial. Tenemos algunas historias de como peleas sobre tierra, sobre quién tiene tierra en la región de Titútepec y todo eso. De los caciques, ¿no? Sí. En la época prehispánica, la época que ustedes están estudiando, más o menos en qué ciclo están ustedes ubicados? Estoy, para mi proyecto, estoy trabajando en un sitio que se llama La Consentida y pensamos que tiene como 4.000 años para su parte más antigua. Esta época se llama Preclásica Temprana o Formativa Temprana y me da mucho interés a mí porque esta época era un punto en tiempo cuando los cazadores que pasan por todos lados de época antes de formativo, de arcaico, han cambiado su vida mucho. Han empezado a vivir en un lugar, han empezado a cambiar su dieta, hasta más y más maíz y además han empezado a tener más complejo social. Este cambio es muy interesante para mí. Sabemos que esta zona que tú estás estudiando fue una zona casi lacustre en un momento, en esa época que tú estás investigando, entonces se cree que esta zona quedaron bajo el agua muchos vestigios, sobre todo de la cerámica y de algunas construcciones. En este momento, tu universidad, ¿cómo toma interés en este aspecto de la historia de la costa? Pues puedo hablar para mí parte más que otros, pero para mí yo tengo interés en cambios grandes de sociedad, de cultura. Para mí esta época de las edades primeros de Mesoamérica, esta época formativa temprana es muy interesante porque de estos cambios. Y sí, sabemos que hay sitios, tal vez abajo del agua, que tienen más edad cuando pasan personas hasta América del Sur, todo eso. Aparece como el sitio, La Consentida, donde estoy trabajando. Probablemente nunca era abajo del agua, pero estaba muy cerquita de una bahía abierta. Y sabemos eso porque vemos mucha concha en el sitio y tenemos una idea sobre la dieta de los antinusados. Una reflexión que debemos hacer nosotros, los mexicanos, y sobre todo las autoridades municipales, las autoridades que les compete este asunto, como es el INA, el Instituto de Antropología e Historia, las grandes universidades mexicanas, la urgencia de que el trabajo que ustedes están haciendo sea apoyado en cuanto a darles la estructura para que ustedes puedan trabajar con más orgánica, con más tranquilidad. ¿Hay alguna respuesta de las universidades mexicanas, de INA, de algunas instituciones del país de México? Pues, si entiendo la pregunta más o menos bien, sí hay muchas reglas para estar seguro que el proyecto está aprobado, ¿no? Entonces, para hacer mi proyecto, debo tener permiso del INA, y además cuando vengo aquí de Oaxaca, obtengo permiso del INA local de Oaxaca, y también de pueblos locales como Tututepec, hablo con La Consentida, estos pueblos cercanos, para que todos conocen dónde estoy trabajando y que tengo permiso para mi proyecto. Pues, aquí la reflexión es que necesitamos, primero que nada, este trabajo, que seguramente, ¿hay algún, tienen ustedes calculado más o menos terminar una primera etapa de este proceso de estudio? ¿Para terminar los estudios? O sea, ¿esa etapa que están ustedes para entregar alguna bibliografía, algún proyecto de investigación? Pues, estamos en punto de publicar nuestros resultados en un modo que todos aquí de la costa pueden accesar, ¿no? Estamos haciendo un sitio de internet en español y inglés, que va a tener mucha información sobre sitios diferentes en la costa chica. Además, tengo amigo y Jamie Ford, y mi profesor Arturo Joyce, que están publicando un libro en español para dar a las poblaciones locales. Pues, amigos, si nos están viendo, esta es una primera parte de una serie de trabajos que vamos a hacer para que ustedes estén enterados del arduo trabajo que están haciendo los jóvenes, que aman su profesión, su trabajo de investigación, como antropólogos, como arqueólogos, y sobre todo vamos a estar en el sitio donde ellos están trabajando, vamos a llevar nuestras cámaras para que estén el trabajo con el cual están realizando este trabajo, que seguramente va a ser para las generaciones futuras una base de que conozcamos la verdadera historia de los orígenes de un pueblo tan grandioso como es el pueblo zapoteco, bizqueco, chatino, los negros, que todo es una amalgama de culturas que han hecho que la costa de Oaxaca sea precisamente uno de los baluartes de la cultura en el mundo. Te agradezco mucho esta entrevista y una invitación para que sigan con nosotros para un próximo reportaje que lo haremos seguramente en lugar de trabajo de campo de un equipo de jóvenes universitarios estadounidenses que vienen a poner todo su empeño, su experiencia para salvaguardar un acervo cultural, un tesoro de la cultura de los pueblos oaxaqueños. Informa José Torrentera. Gracias.